la nintendo gamecube sale a la venta el 14 de septiembre del año 2001 y al final de su generación terminó vendiendo un poco más de 21 millones de unidades nintendo para esa época quería retomar el liderazgo en el mercado de videojuegos que había perdido con la nintendo 64 en esta generación optó por unidades ópticas siendo un mini dvd que soportaba 1.5 gigabytes de memoria y dejando de lado los cartuchos que al parecer fueron uno de los causantes de las bajas ventas en la generación anterior hoy veremos unos pocos juegazos que aún hoy en día siguen sorprendiendo gráficamente y espero que me ayuden con algunos juegos que obvio se me olvidarán iniciamos con este juegazo el remake de resident evil por lo general un remake está hecho para mejorar todo a la obra original se supone verdad pero sin quitar su esencia pues el resident evil remake para aquel entonces exclusivo de la gamecube es un ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un remake de calidad al verlo por primera vez no lo podía creer era un salto enorme que para mí esos times era imposible de hacer y por eso hoy en día hay tantas versiones hd de este resident evil una obra maestra para mí el f0 gx tiene uno de los apartados gráficos más imponentes de esa generación con entornos brutales y muy cuidados la sensación de velocidad es desproporcionada abrumadora cero ralentizaciones y en todo momento el juego corre a 60 fps incluso en algunos casos con 30 vehículos en pantalla y todo transcurre con total suavidad el entorno tiene estructuras gigantescas animales explosiones mucha luz los rivales por supuesto y mucho más la verdad tenía que estar en esta lista sí o sí los detalles gráficos de star fox adventures están por las nubes una maravilla los detalles de cada zona en la que jugamos tiene una calidad enorme los personajes también están muy conseguidos los lugares paisajes y todas las zonas se ven de lujo el clima es muy cambiante los gestos de los personajes están muy bien logrados sin lugar a dudas se trata de una joya mega brillante de reír el metroid prime 2 mejora el aspecto gráfico del primer metroid y cabe destacar que éste ya tenía unos graficazos llevando el hardware de la consola al límite modelado diseño de personajes y escenarios brutalmente sobresalientes los efectos de luz son demasiado geniales y efectivos los diversos filtros para cada una las visiones diferentes son bastante vistosas las partículas demasiado excelentes para mí retro estudios mejoró lo que parecía inmejorable en el año 2005 nació un juego de los que salen muy pocos al año un juego que logró sentar las bases del shooter que conocemos hoy en día fue exclusivo de la gamecube por un tiempo los detalles como el láser poder cambiar perspectivas y el combate son geniales gráficamente una sorpresa ya que no estábamos acostumbrados a ver rostros y escenarios tan detallados la gamecube al tener un chip de programar más amigable hizo que esta versión fuera la mejor y por mucho la calidad sobra en este juego en el stars world rock squadron la segunda parte el aspecto técnico del juego es espectacular ver el impresionante modelado de cada nave paisaje o los propios destructores imperiales es una brutalidad todo tipo de efectos y texturas a niveles inimaginables las luces dinámicas de los láseres que coloreaban nuestra nave el suelo explosiones de partículas sombreados y transparencias son sencillamente espectaculares podría hacer un vídeo de muchas horas y horas de solamente el apartado técnico de este juegazo el super mario sunshine es un juego de mar y bros que no muchos le dan créditos y más en la parte gráfica pero debo decir que en ese momento no había visto una recreación del agua tan mega brutal honestamente la fluidez y suavidad que se notan en todas las pantallas aún me sigue sorprendiendo muchísimo y por eso lo puse en esta lista es un juego casi olvidado pero dejó gratas sorpresas no podía dejar por fuera un juego que es histórico en la empresa y en el mundo de los videojuegos siempre con historias brutales personajes épicos y en este caso un aumento gráfico excepcional la verdad todos quedamos sorprendidos al ver los detalles técnicos de esta joya bueno y con esto ponemos punto final a esta corta lista de juegos con gráficos mega brutales de la gamecube espero les haya gustado y les mostré muy poco de cada juego porque lo que más me gusta es que los puedan probar ustedes mismos mis amigazos díganme qué juegos hubieran agregado o quitado y yo se los agradecería brutalmente como siempre digo sin ustedes yo no sería absolutamente nada y se viene la frase mítica viva la liga y pura vida